La idea de poder implementar el canal rural, el canal rural está mejorando en cuanto a la infraestructura primero, de la calidad de las cosas que ellos tienen para participar y también en el orden, en cuanto a lo protocolar de la inscripción de los jugadores y todo, para que exista la transparencia en el juego. El canal rural está siendo mejorado, estamos regulando en cuanto a su competencia y también obviamente potenciando tanto premios para las personas que salgan vencedoras de este canal rural, y que tengan una final comunal que va a desarrollarse en el mes de octubre. Estamos todos ya trabajando hace un tiempo atrás con ellos, con todos los dirigentes y con todos los dirigentes de cada equipo que forman parte de esta actividad. Primero que nada, saludar a todas las personas que nos ven a través de este medio y contarles que estamos hoy día entregando un complemento de lo que ya se venía realizando a través de este programa de salud y que viene en directa relación del deporte de nuestra comuna, pero también para que se pueda fomentar y potenciar aún más el poder quehacer deporte y para poder mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Esto es un tema absolutamente gratuito, la gente solamente tiene que venir y en esa línea nosotros, y yo lo decía hace un rato atrás, tenemos que simplemente tener las ganas de poder realizar deporte y no seguir con esta vida tan sedentaria que tenemos todos y lo incluyo. Entonces, cuando ya vamos al hospital ya es tarde, yo creo que antes. No tendremos que seguir siendo más reactivos, sino que ser proactivos y en esa línea podemos tener una mejor calidad de vida.